al senador de la Unión Cívica Radical, que está también en el ojo de la tormenta, porque ha habido una especie de implosión del radicalismo alrededor del veto presidencial a las jubilaciones. Gracias por venir. Un gusto, ¿cómo están? Bueno, ¿qué está pasando? Porque son secuencias que van sucediéndose muy rápido. La cena de anoche, el presidente celebrando que consigue 87 diputados acompañándolo para ratificar el veto a los jubilados. Y del otro lado, bueno, pase de factura de todo tipo en el radicalismo, también en el PRO, pero fundamentalmente en el radicalismo. Me parece que tener que explicar, a mí me da vergüenza lo que pasó. Ya lo dije, que es una ley que impulsó el radicalismo, es una ley que tuvo dos tercios, en su momento fue aprobada y fue enviada a la Cámara de Senadores, tuvo aprobación por dos tercios. Los radicales que expusieron en las dos cámaras, defendieron no solo técnicamente el proyecto, sino desde el punto de justicia del proyecto, de la necesidad del proyecto y del costo fiscal del proyecto. Lo votaron y después, cuando Mila y Beto, hubo unos que sin avisarle a nadie, ni siquiera al presidente del bloque, porque acabo de escuchar a una diputada del bloque diciendo eso cuando venía para acá en la radio, que sin decirle nada a nadie, se fueron a la Casa Rosada, se sacaron la foto y a la mañana les contaron a todos sus compañeros de bloque que iban a cambiar el voto. Y que algunos piensen que eso es normal, me parece de una gravedad extrema. Que algunos piensen que eso está bien y que eso no tiene ninguna repercusión ni ninguna sanción, me parece casi ridículo tener que estar discutiendo esto. Por eso a mí me parece bien lo que hizo la convención. Recordemos, el partido tiene un comité nacional y una convención. La convención decidió la suspensión provisoria y mandar el caso al Tribunal Nacional de Ética, para analizarlo en profundidad. ¿Qué hicieron? Nada. Decidieron en contra de lo que la convención dijo que había que hacer, en contra del programa del partido, en contra de su propio bloque, cambiar el voto porque fueron a Olivos, perdón, a Olivos, a la Casa de Gobierno, recibieron alguna prebenda, algún favor y se dieron vuelta. Y se dieron vuelta traicionando a los jubilados. Y después algunos encima se fueron a Olivos anoche a celebrar, a celebrar que a los jubilados les negaron 3 kilos de carne picada por mes y ellos se fueron a comer un asado. Y encima posteaban la foto. A ver, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Estas eran las imágenes de hoy, lo que estaba sucediendo hoy frente al Congreso. Que en general... Las habituales marchas de jubilados ahora de los miércoles, en las afueras del Congreso. Nuevamente la policía, aplicando el protocolo de Bullrich, corriendo a los que intentaban marchar por la avenida. Y las imágenes de anoche en la cena de Olivos son imágenes en las cuales no fueron todos los diputados, los 87, que ratificaron el voto. Exactamente. No, no. Hay algunos que consideraron, bueno, que por ahí no era conveniente, digamos, la foto y demás. De los 4 radicales que dieron vuelta a su voto... De los 5, solamente fue uno. De los 5... Solamente fue Campero. Radicales, de esos 5 hay 4. Hay 4. Bien. De esos 4, solamente fue uno anoche a Olivos. El diputado Campero por Tucumán, que fue el más vistoso en defender el cambio de postura, y que incluso fue uno de los pocos que tomó el micrófono anoche en el asado. Campero. Campero. Para vanagloriarse del cambio. Lo grave es haber cambiado el voto de esa manera. Después, si van al asado, me parece un agravio adicional, me parece un insulto, me parece una falta de respeto para con los jubilados. Quiero... Pero lo grave es haber ido a la Casa Rosada, sin que nadie supiera, y cambiar el voto. Y que tienen que explicar por qué cambiaron su voto. Porque... ¿Y cuál es la idea? Porque yo digo, el PRO viene mostrando coherencia. Bueno... Votó contra el aumento de jubilados y ratificó el veto. Pero eso no es así tampoco. Lo que pasa es que en el caso del radicalismo es explícito. Votó en contra del aumento, el año pasado, votó en contra del aumento de la baja del impuesto a las ganancias, y ahora votó a favor de la suba del impuesto a las ganancias. ¿Quién? El PRO. El PRO, bueno, por eso. El PRO muestra coherencia. Bueno, muestra coherencia en una posición que uno puede estar a favor o no, pero muestra coherencia. El radicalismo no se sabe para dónde va. Pero, pará, en el Senado, el otro día se votó Universidades, el DNU y la boleta única. Cuando vos ves cómo votó el PRO en Universidades y DNU, votaron de tres maneras distintas. Los siete del PRO votaron de tres maneras distintas. En un caso, algunos se abstuvieron, otros votaron negativo y otros votaron positivo. En las dos votaciones. Entonces, esto está pasando en todos lados. En este caso, me parece que la gravedad es otra vez. Son diputados que habían defendido la postura, defendido la postura, menos de dos meses atrás. Tienen que explicar qué cambió después de ir a la Casa Rosada. Bueno, Campero dice, acá, categórico, lo que cambió es que hay un pacto, el Gusto, Cristina, el kirchnerismo. Fíjense. Vamos a recibir a Campero con asado y fernet de los Caligaris. Lo que hemos pegado en la madriguera, un lindo patadón. Cada segundo que paso, siento que hemos hecho un aporte a la patria. Me criticó Cristina, el Gusto y Manes. Creo que ha sido algo perfecto. Todo presidente que no es peronista se lo quiere golpear desde el primer segundo. No lleva un año, ha hecho un aporte mucho más importante de lo que nosotros creíamos. Bueno, esto de Fontevecchia es porque el propio Campero subió a sus redes sociales esto. Digamos, de alguna manera, bueno, no ocultando nada. Diciendo que hay un acuerdo entre el kirchnerismo y el Gusto y por eso... ¿Cómo no ocultando nada? ¿Ocultando todo? ¿Ocultando lo que hizo? ¿Qué hizo? ¿Pero de qué acuerdo estamos hablando? Estamos hablando de un acto de diputados, en especial de él, que ayer fue a la cena, que votaron y defendieron públicamente en un recinto algo, incluyendo el costo fiscal. Van a la Casa Rosada, se sacan una foto riéndose y le niegan el aumento a los jubilados. De eso estamos hablando. De ninguna otra cosa. De ninguna otra cosa. De eso específicamente. Y a él le parece que es gracioso hacerle eso a los jubilados y después irse a comer un asado. Le parece que está bien, encima de haberles negado un aumento justo, con el nivel de pobreza que existe entre los jubilados, ir y enrostrárselo sacándose una foto y riéndose. Primero, en la Casa Rosada y después en Olivos. ¿Quién más? Vamos a buscar ahora la foto de Campero en Olivos para mostrar que fue lo de lo que... No la vi, ¿eh? Ah, ¿no la viste? En el álbum que fui armando hoy, con diferentes fotos que salieron anoche, no aparece a simple vista Campero. ¿Y la puesta en escena de los 20 mil pesos? De los 20 mil pesos de pagar con tarjeta de dedito. No es verdad. ¿Cuál fue el costo del cubierto? Pregúntenle a los jubilados. ¿El costo del cubierto de esa cena es que hay 6 millones de jubilados que se perdieron en un aumento de 18 mil pesos por mes? 6 millones de jubilados. Ese es el costo de esa cena. A ver, ¿y esto que dice Brandoni, digamos, es una de las voces que hoy se manifestaron, digamos, muy en contra de la posición del senador Luz Tóvaro? En un momento difícil, sobre todo porque tiene un presidente que no es radical y que no sé por qué razón, por qué extraña razón, fue elegido presidente del radicalismo. No merece ser presidente del radicalismo. Ni siquiera merece ser afiliado del radicalismo. Que dudo que lo sea. Bueno, pero ustedes saben la institucionalidad del radicalismo. Primero, para ser presidente hay que estar afilado y segundo, tienen que votar los delegados. Y los delegados, cuando se fue al Comité Nacional a votar, por dos tercios, fue electo presidente. Esto es ridículo. Ahora, lo que está pasando es lo siguiente. Hay radicales, hay algunos radicales que están de acuerdo con que se insulte Alfonsín. Están de acuerdo con que se diga que la debacle argentina empezó con la democracia cuando se instaló el voto popular y fue electo Yrigoyen. Están de acuerdo con que se vaya a visitar a represores, a genocidas, a la cárcel. Están de acuerdo con bajarle el impuesto a los más ricos y castigar a los jubilados. Están de acuerdo con que haya un blanqueo escandaloso. Están de acuerdo con que haya un presidente que se la pase hostigando e insultando a todo aquel que piensa distinto. Sea artista, sea intelectual, sea periodista o sea político. Están de acuerdo con ser un topo que quiere destruir el Estado desde adentro. Pero bueno, hay un montón de nosotros que no estamos de acuerdo con esos radicales. Pero se va a partir el radicalismo, ¿no? Porque digo, no es solamente lo que diga Brandoni, que podríamos decir que es un personaje simbólico del radicalismo, pero es marginal en la estructura del radicalismo de hoy. Pero Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, ayer también te dio para que tuvieras por una cuestión de que no están de acuerdo y tampoco Rodrigo de Loredo, el jefe del bloque, de que se tomen sanciones con los diputados radicales. Entonces... Vuelvo. La sanción no la impongo yo. No pertenezco a la convención. En la convención se juntó la mesa de la convención y decidió por 10 a 2 la sanción. Y está lleno de cartas el comité pidiendo la expulsión de esos diputados. Y lo que hizo la convención fue tomar una medida de suspensión preventiva. No lo defino yo. Lo define una mesa. Yo no participo de la convención. La pregunta es por qué hay un grupo de radicales que no incluyen solamente a estos que votaron así, sino que hay también gobernadores, como es el caso de Cornejo, que hoy acompañan cerradamente al gobierno nacional. ¿Qué están viendo ahí? ¿Hay diferencias ideológicas profundas dentro del radicalismo? ¿Por qué? ¿Es lo que dice Millet, que tienen que dividirse en términos ideológicos los partidos políticos o hay otra cosa? ¿Qué es un partido político? Un partido político es un espacio donde hay una cosmovisión, hay una mirada sobre la realidad, y en virtud de esa mirada sobre la realidad y lo que se pretende que pase con la sociedad tiene propuestas, tiene un programa. Cuando la sociedad te elige, llevas adelante ese programa. Cuando la sociedad no te elige, vos tenés que evaluar todas las cuestiones que traiga el oficialismo en virtud de esa visión. Entonces yo acabo de contar todas las cosas que hace este gobierno que van contrarias a lo que, desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista del programa que determinó la convención en el año 2021 y 2023, son ajenas y son distintas y son contradictorias con el radicalismo. ¿Qué pasa? Que es mucho más fácil ser semioficialista. Es mucho más fácil. Hay algunos que ven la encuesta, Miley viene en las encuestas, en las provincias donde son los diputados o el gobernador Cornejo, y prefieren pegarse al gobierno como una forma de no perder cauda al político. Pero lo han hecho antes también. Han sido oficialistas o semioficialistas con otro gobierno de signo totalmente distinto. Ahora, hay algunos radicales que, otra vez, están de acuerdo con darle a Miley un DNU inconstitucional, pero no se lo dirían a Cristina porque es inconstitucional. Que lo expliquen. Hay algunos radicales que, insisto, prefieren no sancionar a los diputados que se fueron a ver a los represores. Hay algunos radicales que antes se vestían con la causa de género y ahora se olvidan de la causa de género. Hay algunos radicales que les parece bien bajarle impuestos y exenciones tributarias a las empresas más ricas del país y que les parece bien bajar los impuestos a los más ricos, entre los más ricos, pero de financiar la salud, de financiar la educación y de financiar a los jubilados. ¿Y no estamos de acuerdo con eso? Ahora seguimos, ¿no? Y sobre todo vamos a contar un poco cómo avanza la agenda por lo que viene ahora en el Congreso. Claro, porque es problemático eso. Exactamente, todo el tema universidades.